La unión que vamos a mantener con colectivos vecinales para dar a conocer una de las órdenes que hemos publicado, no más allá de una semana y media, y que tiene relación con lo que conocemos comúnmente como los programas de instalación de ascensores. Como bien sabéis, el año pasado se aprobó el nuevo plan andaluz de vivienda y rehabilitación con un objetivo de ponerlo en marcha en estos cuatro años, cuatro años que de una forma continuada vamos a ir sacando y publicando órdenes de rehabilitación en distintas áreas. En concreto, el año pasado ya sacamos una de ascensores, que en la actualidad hay tres en el municipio de Linares que están en ejecución de obra, uno está en fase de solicitud de licencia de obra y el motivo de esta reunión simplemente para que conozcan más en profundidad la nueva orden. Una orden que va muy en la línea de la del año pasado, en donde la Junta de Andalucía apoya con un 50% el coste de instalación de ascensores o de otro tipo de obra que signifique mejora integral de las zonas comunes del edificio, desde una impermeabilización de una fachada, una mejora de un tejado, un arreglo del hueco de escalera o una reinstalación eléctrica o de la red de saneamiento de las zonas comunes de la edificación definitiva. Todos aquellos edificios que tienen una determinada edad, en torno a partir del 81, que es cuando se empiezan a sacar las nuevas órdenes de calidad y de mejora de edificios, bueno, pues todos esos edificios pueden tener posibilidad de acceder a estas ayudas que han funcionado muy bien. Son unas ayudas que yo creo que han tenido un total éxito en la provincia de Jaén y en el municipio de Linares y que gracias a ellas, bueno, pues en los últimos años hemos logrado rehabilitar y adecuar 54 edificios, en su gran mayoría instalando ascensores, aunque también se han mejorado fachadas o impermeabilizados tejados, ¿no? Esto ha supuesto que del orden de 654 viviendas y por tanto 654 familias se hayan beneficiado de este tipo de políticas de los últimos años. Una inversión importantísima, estamos hablando de 4,4 millones de euros. Esa es la línea que queremos seguir manteniendo desde la Junta de Andalucía, por eso que creo que el mejor canal para dar a conocer este tipo de órdenes es las asociaciones vecinales, de ahí que hoy estemos reunidos con ellos. El objetivo es que antes del 7 de agosto, quien, la comunidad de propietarios, que quiera solicitarlo, pues simplemente tendrá que presentar una solicitud y luego aportar la documentación, pero ese es el objetivo, que antes del 7 se presenten las distintas solicitadas, o bien en el ayuntamiento, que además aquí en Linares siempre hemos ido muy de la mano y gracias a ello pues ha sido uno de los municipios más beneficiados con este tipo de programas de ayuda y o bien lo pueden solicitar o lo pueden presentar en la propia delegación provincial. El objetivo es que no solamente mejoremos la calidad de vida de esas familias que tienen esos edificios, que necesitan instalar un ascensor y que en muchos de los casos, como el que visité la semana pasada, que llevaban cinco años una familia sin poder bajar a comprar el pan porque simplemente tenía problemas de movilidad y no tenía un ascensor. Yo creo que esos son ejemplos claros de cómo las políticas en materia de rehabilitación son políticas sociales, no en definitiva, son políticas que solventan problemas con nombre y apellido y ahí es donde queremos incidir con estas nuevas órdenes de ayuda de rehabilitación que, repito, hemos puesto en marcha, que van a ser de forma continuada ya todos los años las órdenes que van a funcionar. A partir del año que viene lo que queremos es que no nos condicione el Gobierno de España en ese 50% y así se lo hemos trasladado al Ministerio de Fomento que nos permita aumentar en determinadas situaciones en donde las familias tienen recursos limitados aumentar ese porcentaje de subvención a la instalación de este tipo de infraestructuras porque en definitiva estamos hablando de viviendas que en su gran mayoría viven personas mayores, personas jubiladas, personas con unos ingresos limitados y que realmente necesitan ese apoyo complementario o suplementario para que la aportación de ellos sea la mínima posible. Así que la reunión esperemos que vaya bien, le vamos a dar todas las facilidades que están en nuestra mano, viene con nosotros todo el equipo técnico que está desarrollando el trabajo en la propia delegación y además, repito, muy de la mano del área de urbanismo que, bueno, porque están muy implicados en este proyecto porque en definitiva lo que estamos haciendo es mejorar la vida de los vecinos y vecinas de Linares. Decir que ahora mismo se está tramitando una licencia de la subvención anterior para un ascensor y que se han tramitado dos que ya están en obras. La colaboración, por supuesto, del ayuntamiento en este tipo de obras que priman la accesibilidad para las personas mayores de barriadas donde no había ascensor cuando se hicieron en su día es primordial para nosotros dentro de la concejalía. De hecho, hay muchos de los ascensores de las licencias que se están concediendo incluso estamos cediendo el espacio público porque no se puede hacer por el interior, hay que hacerlo por fuera y muchas veces son espacios públicos que son del ayuntamiento, propiedad del ayuntamiento y se está cediendo para estos fines. Yo espero que la ciudadanía que está interesada en este tipo de subvenciones las solicite porque las que se quedaron colgadas no por el tema presupuestario sino porque no se rellenaron bien las solicitudes o no se rellenaron a tiempo, ahora lo pueden hacer y animar a toda la ciudadanía que participe en esta orden de subvenciones para poder contar con su ascensor, con su tejado nuevo, con sus espacios comunes dentro de la comunidad. Sé que hay muchas que ya están interesadas y que ya están empezando a rellenar esas solicitudes y esperar que la consejería continúe con esta labor que como ha dicho el delegado es una labor social más que otra cosa por el efecto que producen los vecinos y las vecinas de estos bloques que están condenados si no fuera por este tipo de subvenciones a no disfrutar de esa movilidad que todos perseguimos. Gracias. 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 Gracias.